Música Es un placer, Señor, estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrán a ti momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Seguro estoy, Señor, porque sé que tú me amas Me iluminas en mi camino Quizás vendrán a mí momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Necesito tu poder, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder, necesito tu amor Necesito tu poder, necesito tu amor Necesito tu poder, necesito tu amor